El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a Tus Raíces. Vamos nosotros a comenzar en este momento acerca de lo que es el análisis y el estudio acerca del origen pagano de la Santa Trinidad. No es menos cierto de que muchas doctrinas verdaderamente heréticas se filtraron en el judaísmo mesiánico posteriormente después que el cristianismo fue oficializado como religión del Estado por Constantino en el 325. Pero una pregunta que yo le hago a la gente. Antes de que el cristianismo, ¿verdad? Antes de que fuera oficializado como religión del Estado, ¿en qué creían los griegos? ¿En qué creían los romanos? ¿Cuál era la religión del imperio romano? ¿Cuál era la religión del imperio, verdad, del imperio romano tanto de occidente como de oriente? Bueno, pues la religión de ellos era el paganismo. Aunque el paganismo no es una religión en sí, es una creencia, ¿ah? Donde los paganos creen en todo tipo de divinidad. Por eso, cuando usted analiza el trasfondo histórico concerniente a lo que es la conquista de la península ibérica, usted va a encontrarse de que en el 208 los romanos conquistaron la península ibérica. En el 409 entonces vino la invasión germánica. Y en el 711 entonces vino la invasión musulmana. Luego, en el 726, que fue la conquista que duró más tiempo, la conquista musulmana, en el 726 entonces viene la reconquista. Donde España, ¿verdad? Se unifica y expulsan entonces a los mordejai, como se le llama, a los moros. Y luego el rey de España se une junto a lo que es la reina Isabel, dos reyes católicos y unifican el imperio. De ahí en adelante, hacen el edicto de la Alhambra donde expulsan a todos los judíos. Mucha gente que habla castellano hoy en día, no sabe que para hoy nosotros poder hablar castellano, hubo un proceso de casi mil años, ¿ah? Para nosotros poder tener y aparecer esas cinco vocales y la 22 consonante. Es un proceso fuerte. ¿Qué adoraban los romanos? Los romanos adoraban todo tipo de dioses, todo tipo de dioses, todos. El panteón romano es grandísimo, el panteón griego también. ¿Cuál era la religión de los griegos? Era el politeísmo. Creían en qué sé yo cuántos dioses. Cuando Constantino viene y oficializa el cristianismo, ¿verdad? Como religión del Estado. Antes de eso no se le llamaba cristianismo a la religión de los judíos. Se le llamaba los mesianistas. Porque habían creído en el Mesías judío, Yeshua. Por eso fíjense que cuando Pilato pone la inscripción en la estaca, lo pone en tres idiomas. Según dice el libro de Juan, capítulo 19, verso 21. Y se le puso una inscripción en tres idiomas. En latín, oiga bien, en hebreo. En latín y en griego. En hebreo decía, decía, Yeshua, humele, yes, yahudim. Yeshua, el rey de los judíos. En latín lo que decía, yesus, res, nezarim, yehudim. No existía la jota, ¿ah? Porque la jota mutó después de la y latina. Por eso la y latina me parece tanto a la jota. Ahí no existía la jota. De modo que en ese tiempo, el Salvador se conocía en su nombre hebreo, Yeshua. ¿Ah? Por lo tanto, cuando viene entonces la dispersión de los judíos, y todo esto se dispersan, ¿ah? Existe lo que se conoce los judíos de la diáspora. Si usted lee el libro de Santiago, capítulo 1. Verso 1, dice que esa carta fue dedicada a los judíos que estaban en la dispersión. Cuando usted ve el trabajo de Shaul, Shaul, Shaul no vino a fundar una religión llamada cristianismo tampoco. Shaul, a donde quiera que iba, visitaba las sinagogas. No existía la iglesia pentecostal, ni la iglesia, como dicen mucho, la iglesia pentecostal nació el día de Pentecostés. Falso, falso, mentira. En ese tiempo no existía el cristianismo, existía el mesianismo, existía lo creyente en el Mesías Yahudí, Yeshua. ¿Ah? Los mesianistas, los vástagos, los del camino. Todo el libro de los hechos está basado en esas predicaciones de Shaul, que iba a visitar a los hermanos en la diáspora. Shaul no fundó ninguna iglesia, como dicen muchos. Ah, eso es falso. El término iglesia vino después, después que Shaul desapareció. Y yo le voy a decir algo. Si Shaul, Pablo, resucitara ahora mismo, metiera preso a muchos mentirosos, oiga bien, a muchos mentirosos que andan diciendo cosas que él nunca dijo. Shaul nunca dijo Dios te bendiga, porque él no conocía esa palabra. Él decía, Shalom, alejen, como todos los demás discípulos. Shaul nunca vino a poner en enemistad a los gentiles con los judíos. Shaul nunca vino a abrogar la Torah. Shaul nunca vino a fundar una religión. Eso es falso. Si Shaul viniera en este tiempo, metiera a muchos pastores y muchos sacerdotes presos, que andan diciendo cosas que él nunca dijo. Ah, él nunca dijo eso. Shaul era hebreo. Ah, era hebreo. Aunque tenía ciudadanía romana, pero era hebreo. Hebreo de hebreos era. Y él lo dice en el capítulo 11 del libro de Romano. Y lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 3. De modo que si Shaul resucitara en este tiempo, metiera a mucha gente presa. Número uno, por cambiarle el nombre. Número dos, por decir muchas cosas que él no dijo. Y número tres, por inventarse cosas y calumniarlo, enseñando cosas que él nunca enseñó. Ah, una de las grandes cosas que Shaul combatió fue la filosofía. Porque en ese tiempo estaba en pleno apogeo en lo que es el argot filosófico, donde los principales ponentes en la filosofía estaban en ese tiempo. Eso fue lo que Shaul fue a contrarrestar. Por eso Atena, que es la cuna de la filosofía, fue donde Shaul se enfrentó con los epicúreos, con los estoicos, que eran escuelas filosóficas que habían en ese tiempo, donde tenían una percepción del mundo diferente a como un filósofo judío lo ve. Entonces lo que mucha gente no sabe, que lo que sucedió fue, que ahora esta nueva religión, que estaba teniendo grandes adeptos, y estaba teniendo grandes tumultos, el paganismo lo arropó y Constantino utilizó esto políticamente, número uno, para levantar el imperio romano que se estaba yendo abajo, número dos, para levantar el poderío económico que también estaba abajo, y número tres, para unificar todas las religiones, y ahí metió a todos en el cristianismo. El nombre de cristianismo se lo puso el mismo Constantino, cuando puso la visión, por esta señal vencerá. Por eso toda la cosa, todas las religiones tienen algo en común, llaman al mismo salvador con el mismo nombre, lo llaman al creador con el mismo nombre, celebran la misma fiesta, hacen todo, la liturgia y todo, todo tienen en común, porque todos son discípulos de Constantino. Oiga bien, pero el judaísmo mesiánico siguió su curso, y aunque fue perseguido acérrimamente para exterminarlo, no pudo, como hoy en día está floreciendo el mensaje de la restauración. Y yo le digo una cosa, en tiempo de la Santa Inquisición, hace tiempo que mi cabeza ya hubiese volado, porque en ese tiempo no se podía cuestionar lo que el paganismo postulaba, por eso muchos filósofos lo mandaron a ahorcar, asesinar, tenían que vivir en el exilio, porque no se podía ni contrarrestar un pensamiento filosófico o religioso, y tampoco podía cuestionarse la religión. Como hoy en día hay mucha gente que están en lo mismo, ¿cuántos pastores y pastoras no andan por ahí, que no se le puede cuestionar su doctrina? El pastor, la pastora, que no se le puede cuestionar su mensaje, óigame bien, es un emperador o un dictador, una persona que usted no le pueda cuestionar sus enseñanzas, por eso los filósofos lo perseguían y lo mataban, porque los filósofos eran reflexivos, cuestionaban y dudaban los escépticos. Yo particularmente me identifico mucho con el escepticismo, porque yo no creo toda la cosa así nomás, debe de haber una demostración, debe de haber una historia, debe de haber un dato arqueológico, eso no es decir que, oh, porque yo creí en un moquito, porque un moquito me habló, ¿quién le dijo eso a usted? Todo lo que no tenga escritura aquí, es un mito, ah, y es un invento. Entonces, hoy en día hay mucha gente así mismo, que no se le puede cuestionar su mensaje, no se le puede cuestionar su forma de predicar, no se le puede cuestionar nada, porque de una vez se le metió el diablo a la gente, oiga, es el problema que hay, la trinidad es una cosa que viene rodando desde hace mucho tiempo, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, vuelvo y le repito, en el lugar donde usted está, y usted no pueda cuestionar el mensaje, y usted no pueda reflexionar, y usted no pueda tener una, usted no pueda tener lo que es una privacidad en su pensamiento, y una oportunidad de usted pensar, usted lo que le están eso yuzgando, y lo tienen un freno ahí para que usted no vea, por eso mucha gente ha tratado de coartarme aquí, y por eso mucha gente, si pudieran hasta quitarme, mire, mire, el deseo de mucha gente, es que este programa no esté aquí, en esta emisora, en este canal, es el deseo de mucha gente, como no se le pudo lucir, como allí en el 16, que los principales, y los poderosos dijeron, ese hombre hay que sacarlo, ese hombre no se puede dejar hablar, porque afecto su mensaje, y cuestiono sus predicas, entonces, en el lugar donde usted está, y usted no pueda cuestionar, el mensaje que se está predicando, váyase de ahí, porque lo que lo están engañando, oígame bien, lo están engañando, porque usted tiene la facultad, por eso la constitución, me da derecho, de yo expresarme, y usted se cree que de aquí, también no han querido sacarme, solo que eso está en la mano del padre, entonces, donde usted está, y usted no pueda pensar, que usted no le dé tiempo, para pensar, para reflexionar, sino que todo sea una emoción, y fuego, y fuego, y fuego, y nada de pensar, abra los ojos, porque cuando viene a ver, a usted le está metiendo, gato o liebre, entonces, vamos a ver, el origen pagano, de la santa trinidad, a ver si es verdad, que el eterno, se divide en tres personas, y que son tres personas, vamos a ver, y este mensaje, usted lo puede cuestionar, preguntar, busque investigación, contradígalo, lo que usted quiera, porque yo por eso, todo lo que hablo, lo subo a YouTube, para que usted ahí, se desahogue hablando, y usted pregunte, y usted cuestione, y usted diga, y usted piense, y usted analice, para eso yo lo subo, todo lo que yo hago, lo subo, para que la gente, tenga la manera de cuestionar, de investigar, de pensar, y que se pueda cuestionar, este mensaje, porque quien soy yo, para decir, y que no, no, este, no, no, cuestione, investigue, corrobore, haga todo lo que usted quiera, copielo, regálelo, solo no lo venda, eso si, no lo venda, pero después copielo, regálelo, haga lo que usted quiera, con esto, cómaselo, si usted quiere, pero investigue y aprenda, vamos a ver, el origen pagano, de la Santa Trinidad, vamos a ir, y le voy a ir al paso, para que la gente pueda tener, tiempo y oportunidad, de conocer, las cosas como son, mire, lo que dice la escritura, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, escucha Israel, a eso dice, el texto hebreo, Mateo 28, 18, el texto hebreo dice, Yeshua se le acercó, y habló con ellos, diciendo, toda autoridad, en el cielo, y en la tierra, me ha sido dada, y el verso 19, dice, por tanto, vayan a hacer talmidín, a la gente, de todas las naciones, dándole la inmersión, en mi nombre, fíjense que en el texto hebreo, no aparece, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahí no aparece eso, ahí lo que aparece es, vayan y sumérjanlo, en mi nombre, en el libro de Juan, 5, 7, dice, hay tres testigos, dice el texto hebreo, el Rúa, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, pero no está diciendo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tampoco, en la coma Juanina, de eso vamos a estar hablando, después de la coma Juanina, y el invento que se han hecho, con la coma Juanina, la coma, los puntos, punto y coma, punto suspensivo, dos puntos, vamos a estar hablando de eso, después, Hechos 2, 38, dice, Kefa respondió, vuélvanse de sus pecados, es decir, Teshuvá, regresen a Yahweh, y que sea cada uno de ustedes, sumergido, en la autoridad de Yeshua, Hamashia, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Rúa, Jacode, ah, entonces fíjese, si, Mateo, en la valera, dice, que le hagan sumersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es entonces, que Pedro, en el Hecho 2, 38, dice que se sumerjan, en el nombre de Cristo, como dice la valera, entonces hay una contradicción ahí, hay un problema, o Pedro no está hablando bien, o Yeshua se equivocó, es lo que quiere decir ahí, o el traductor, puso lo que le dio su gana, ah, mire lo que dice, Génesis 1, 11, 7, ahora pues, descendamos, confundamos su lenguaje, para que no pueda entenderse, el hablar del uno con el otro, estos versículos que están ahí, ha sido, los versículos, que el paganismo ha tomado, para decir que, el Eterno es tres personas, eso es falso, aquí está hablando, de la pluralidad del Eterno, en cuanto a su poder, a modo de crear, no está hablando, de que él se divide, en tres personas, eso lo vamos a ver, más adelante, todo el mundo, de la antigüedad, hasta allá, en los tiempos remotos, de Babilonia, de la era común, la adoración de Dios, es pagano, agrupada, en trinidades, y mírelo ahí, que esto no es un invento, ni que yo he creado esto, aquella influencia, dominó Egipto, Grecia, y Roma, en los siglos antes, durante y después del machía, y tras la muerte, de los apóstoles, aquella creencia pagana, empezó a invadir, el cristianismo, que se elevó, a la religión del Estado, eso está, totalmente claro, el historiador, tomando como referencia, yo, verdad, haciendo consulta, el historiador, Will Durant, dijo, el cristianismo, como la nueva religión, del Estado, no destruyó, el paganismo, lo adoptó, oiga lo que dijo, Will Durant, de Egipto, vinieron las ideas, de una trinidad divina, y en el libro, mire la referencia, Egipto, en religión, Sid Frimorens, señala, los teólogos egipcios, estaban muy interesados, en la trinidad, se combina, y trata, a tres dioses, como si fueran, un solo ser, a quien se habla, en singular, de ese modo, la fuerza espiritual, de la religión egipcia, muestra, un enlace, dilecto, con la teología, cristiana, así que, en Alejandría, Egipto, clérigos, de fines del siglo III, y de principios, del siglo IV, como Anastasio, reflejaron, aquella influencia, cuando formularon, ideas, que prepararon, el camino, para la trinidad, su propia, influencia, esparció, se esparció, y por eso, Moren, ve la teología, de Alejandría, como, intermediaria, entre el legado, religioso egipcio, y el cristianismo, eso fue lo que trajo, posteriormente, el cuajar, este concepto, de la trinidad, pero vamos a continuar, el diccionario, of religion, now legit, es una referencia, que la puede buscar, el diccionario, of religion, now legit, verdad, diccionario, de la religión, de la ley, de la religión, señala, que muchos dicen, que la trinidad, es una corrupción, tomada, de las religiones, pagana, e injertada, en la fe cristiana, y luego, el libro, The Paganist, in our Christianity, declara, el origen, de la trinidad, es enteramente, pagano, mire, toda esa trinidad, que hay ahí, pero usted la va a conocer, ahora, más profunda, en el año 215, Tertuliano, fue el primero, en usar el término, trinidad, trinitas, anteriormente, teófilo, de Antioquía, ya había usado, la palabra griega, trias, triada, en su obra, el autólico, en el 180, para referirse, a Dios, como decía él, su verbo, logos, y su sabiduría, sofía, Tertuliano, diría, en Adversus, Praxen, dos, que los tres, son uno, por el hecho, de que los tres, proceden de uno, por la unidad, de la sustancia, entonces, esta fórmula, fue adquiriendo forma, con el paso, de los años, y no fue, hasta ser establecida, definitivamente, en el siglo, cuatro, vamos a ver, la influencia, de la filosofía, en esto, porque aquí también, hay un poco, de filosofía, René Descartes, que todo el mundo, conoce a René Descartes, al menos, los que han estudiado, filosofía, la ley de Turenza, francesa, el 31 de marzo, de 1596, en Estocolmo, Suecia, y el 11 de febrero, de 1650, donde nació, también llamado, Renatus Cartisius, fue un filósofo, matemático, y físico francés, considerado, como el padre, de la geometría, moderna, y analítica, y la filosofía, moderna, así como uno, de los hombres, más destacados, en la revolución científica, Descartes, que era creyente, y postula, el método, de la duda metódica, la cual significa, que hay un, que hay que dudar, de todo, hasta llegar, a algún, indudable, por lo tanto, lo que Descartes, quiere decirnos, con esto, es que, al dudar, pienso, y si pienso, entonces, es esto, con esto, el hombre, se da cuenta, de una cosa, que tiene, y que no sabía, que tenía, lo cual, es la razón, usted ve, la razón, cuando usted razona, cuando usted medita, cuando usted piensa, cuando usted reflexiona, usted se da cuenta, por lo tanto, el hombre, es una cosa pensante, en la visión cartesiana, también el hombre sabe, que el eterno existe, a través de su pensamiento, ese era la postula, el postulamiento, de lo que era René Descartes, con esto, René quiere decir, que el hombre, es lo primero, lo segundo, el eterno, y lo tercero, es el mundo, con esto, nos referimos, al racionalismo, teórico, gracias a lo que hizo, René Descartes, va a tener, muchos sucesores, como por ejemplo, aquí comenzamos, con la influencia, de la religión, y la adaptación, de la filosofía, en lo que es la trinidad, con, Melenbreche, Melenbreche, o Melenbranche, era un sacerdote, y él va a tener, que hacer un arreglo, a la teoría de Descartes, diciendo, que hay tres sustancias, y que esas, se van a comunicar, a través del eterno, escuche bien, mire donde, la trinidad, va cogiendo auge, en el paganismo, por eso, Barú Espinosa, que era un judío, expulsado, y no era muy querido, él dice, que no hay tres sustancias, sino que hay, solo una, y que es el eterno, eso se llama, panteísmo, ahora, que es el panteísmo, es la creencia, de que el mundo, y el creador, son lo mismo, cada criatura, es un aspecto, a una manifestación, del creador, que es concebido, como el actor divino, que desempeña, a la vez, los innumerables, papeles humanos, animales, plantas, estrellas, y fuerza, de la naturaleza, a eso se refiere, el libro de Génesis, cuando dice, descendamos, y hagamos al hombre, a que, y por qué, Barú Espinosa, conocía esto, porque Barú Espinosa, era judío, y sabe que hay un texto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, que dice, escucha Israel, Yahweh, Teologín, Yahweh, uno es, entonces, Barú Espinosa, sabía, que esto, de la Trinidad, era un chantaje, y era un engaño, por eso, vamos a seguir mirando, el más superfujo sondeo, del esquema idolátrico, conduce, a entender la razón, por lo cual, el Todopoderoso, prohibió, a su pueblo, establecer relaciones, con las naciones paganas, igual que en estos días, de ese modo, fue como crearon, Trinidades, o el Eterno, es Triuno, que siendo tres, no eran tres, sino uno, dice, salí de toda la doctrina, de la Iglesia Romana, no ha inculcado, que nos ha inculcado, entendamos que la Trinidad, es otra de los puntos, mezclados con el paganismo, con el cristianismo, la religión del Estado, en este momento, nos limitamos a decir, que el concepto de la Trinidad, es pagano, nunca se menciona, en la Biblia, y en la cristiandad, lo adoptó, como parte del concilio de Nicea, injertado por Constantino, y sus sacerdotes paganos, él, el no aceptar esta doctrina, le costó la vida, a muchos judíos, que al morir en la Inquisición, dijeron, sus últimas palabras, Shema Israel, Yahweh logeinu, Yahweh Ejad, por eso, ningún judío, nunca se ha arrodillado, ante las triadas, y prefirió mejor morir, antes de decir, que Yahweh, era tres personas, por eso, el Shema, es lo que, es una, es parte de lo que es la oración, del pueblo hebreo, que hasta el día de hoy, todo judío, dice, Shema Israel, Yahweh to Elohim, Yahweh Ha, Baruch, 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 en que vos maljuto, Leolam Baed, eso es algo irrefutable, ahora vamos a hacerle una pregunta, a los defensores de esta doctrina, en cuanto versículo de la Biblia, en cualquier traducción, aparece la palabra Trinidad, dígame a ver, vamos a ver la siguiente pregunta, en cuanto versículo de la Biblia, dijo Yeshua, que él era el padre, vamos a verificar aquí, por favor, para que los hermanos, vean la pregunta, vamos a ver, enfócame la pregunta, cuantos, en cuanto versículo de la Biblia, dice, que el padre, hijo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno, en cuáles versículos, y cuáles son las características, de una persona, donde está la orden, de leer la escritura, en la Trinidad, en el padre, en el hijo, y en el Espíritu Santo, búsqueme eso, en la escritura, ve donde está, búsquemelo, aquellos defensores de la Trinidad, dígame, y este, y esto será así, y cual leer la escritura, lo van a leer, en el nombre de Hispatis, dirigen el Espíritu Santo, dígame, eso es pagano, eso es pagano, por eso, en ningún versículo, de las escrituras, usted va a encontrar eso, de donde la gente, ha aprendido eso, del paganismo, y como el paganismo, le ha heredado herencia, a sus hijas, ahí están todos, leyendo la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y mucho ignorante, dice, vamos a leer la palabra, en el nombre de los tres, eso es paganismo, cuando una persona judía, hebrea, mesiánica, ya judía, va a leer la escritura, dice, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Rey del Universo, que nos ha elegido, entre todas las naciones, y nos ha santificado, con tu precepto, y nos ha dado tu Torah, así se lee la escritura, en el trasfondo hebreo, no di que, vamos a leer la palabra, y con el sol, vamos a leer la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, herencia pagana, salga de ahí hermano, salga, con todo en el amor, de Yeshua, le digo, salga de ahí, porque cada vez que invoca, esta trinidad, usted está llamando demonios, sobre su vida, vamos a continuar aquí, estamos claros, que no hay forma, de contestar esas preguntas, el Eterno prohibió, al pueblo de Israel, hacer alianza, con los paganos, sencillamente, porque el sistema pagano, de idolatría, sería absorbido, por ello, el Eterno, quería mantenerlo, totalmente alejado, de semejante blasfemia, de semejante idea, de ser imaginado, con las varias formas, según la mentalidad pagana, el Eterno, no quería, que su pueblo, fabricara ídolos, de ninguna clase, incluyendo trinidades, un insulto a la inteligencia, que el Eterno nos dio, para buscarle, entender de mente, y de corazón, y la iglesia pagana, para mantener la mente, en la idolatría, y la ignorancia, se atrevió, a decir lo siguiente, oiga lo que dice, la teología pagana, y es el cuco, que le han metido a la gente, el que intenta, entender la trinidad, completamente, perderá su mente, y el que rechace, la trinidad, perderá su alma, el misterio, más sublime, y al mismo tiempo, el más profundo, e incomprensible, para la razón humana, es el de la santísima trinidad, ese es el cuco, que le han metido a la gente, entre todos los tiempos, pero cual trinidad, cual de todas, porque hay tanta, escuche bien, hay tanta trinidad, que yo no sé cual de todas es, usted quiere que nada más, hay una sola trinidad, no, hay muchísimas, mírela ahí, mire cuanta trinidad hay, mire cuanta trinidad hay, la trinidad egipcia, Horus, Osiris, e Isi, la trinidad hindú, Bahama, Sivá, y Vishnu, la trinidad budista, Buda, Dharma, y Sarga, la trinidad persa, Hormuz, Mitra, y Anriman, la trinidad caldea, Sin, Estar, y Shammah, la trinidad fenicia, el acera, el acera, y Baal, mírelo ahí, esto me lo he inventado yo, no, no me lo he inventado yo, mírelo ahí, las trinidades, en distintos tiempos, pero hay más, la trinidad escandinava, Odín, Freya, y Thor, la trinidad griega, Hecate, la trinidad siria, Azur, Nabu, y Marduk, la trinidad romana, Júpiter, Minerva, y Apolo, la trinidad griega, Zeus, Atena, y Apolo, ahí está, y la trinidad sibérica, ahí están, esas trinidades, se lo repito de nuevo, se la voy a repetir de nuevo, trinidad egipcia, Horus, Osiris, e Isi, trinidad hindú, Bahama, Sivá, y Vishnu, trinidad budista, Budá, Drahma, y Satga, trinidad persa, Urmus, Mitra, y Amsriman, trinidad fenicia, él, acera, y Baal, trinidad caldea, sin, estar, y Shammah, por eso, el que intente, por eso fue que el pagánimo dijo, el que intente entender la trinidad completamente perderá su mente, y el que rechace la trinidad perderá su alma, falsos, mentirosos, engañadores, embaucadores, ah, miren las otras trinidades, trinidad escandinava, Odín, Freya, y Thor, trinidad griega, Hecate, trinidad siria, Azur, Nabú, y Maldú, trinidad sibérica, trinidad romana, Júpiter, Minelva, y Apolo, ah, como podemos ver, cada cultura pagana, adoraba a una triada de dioses, y luego, esto no se parece mucho a la trinidad del catolicismo y el potetantismo, trinidad católica, padre, hijo y espíritu santo, mírelo ahí, como están, ah, miren ahí la trinidad pagana de hoy en día, con la herencia en las demás hijas que descienden de ahí, ah, entonces, aquí no hay ningún misterio, la razón está, en que una gran mentira pagana, y como tal, no se puede probar por la sagrada escritura, se le tapa como si fuera un gran misterio, en la, y que en que cabeza cae, que uno más uno es igual a uno, dígame usted, en que cabeza puede caer, que uno más uno más uno es igual a uno, ninguna, pues eso es una mentira, y nosotros contestamos lo siguiente, con este gran reto, el que busca entender el eterno, único de Israel, él se manifestará, pero el que le rechace, al solo el eterno de Israel, el tal perderá su alma, eso si yo puedo decirlo, porque eso es así, el que se cree que va a ser salvo, ah, creyendo en paganismo, odiando al pueblo hebreo, haciéndose una religión, que se, tienen el nombre de un salvador grecorromano, ah, se van para el cielo, y cuando bajen del cielo, que van a hacer, para donde van a reinar, ah, dígame, el salvador, es judío o es griego, la ciudad, que la nueva Grecia, que desciende del cielo, así es que dice la escritura, en Apocalipsis 21, y vi la nueva Grecia, descender del cielo, dice la nueva Yerushalayim, ah, entonces, vamos a ver más, de la mitología trinitaria, enfócame aquí, acerca de la mitología hindú, Federico, Carlos, Zahín de Roble, en su ensayo, de un diccionario mitológico universal, Edith Aguilar, del 1958, le estoy dando datos, para que usted corrobore, esta información, y como se llama ese libro, la Trimurti, o Trinidad hindú, compuesta de Brahma, Vishnu, Isibá, fue formada, por los brahmanes, para pactar con los herejes, y evitar así, la influencia del budismo, eso está en la página, 16 de ese libro, búsquelo, búsquelo en internet, y búsquelo por donde te quiera, entonces, miren las doxologías, en las doxologías, ahí es donde se ha metido, a la teología cristiana, protestante, el testimonio de la doxología, no es menos de sorprenderse, ahora la forma universal, gloria al padre, gloria al hijo, y gloria al espíritu santo, eso es lo que dice mucho, esa es una doxología, expresa tan claramente, el dogma trinitario, que los arrianos, consideraron necesario, negar, por eso, en ese libro, de Flaviano, de Antioquía, filostrónio, en la historia, de ese tiempo, en la página 3, verdad, ahí usted puede leer eso, por eso era que los arrianos, conquistaban, estaban tratando de decirle, que no existe, esta santa trinidad, entonces dice, que es verdad, que hasta este periodo, de la controversia arriana, había sido común, la forma, gloria al padre, a través del hijo, y del espíritu santo, como dice Clemente, en el 58 y 59, y Justino también, en el 67, de esta última forma, es el hecho perfectamente, consistente, en la creencia trinitaria, ahora, miren ahí, algunas de las narrativas, del martirio de San Policarpio, como leemos, quien a ti, al espíritu santo, sea la gloria, hoy por hoy, de ahí es donde se introduce, en el cristianismo, como Clemente de Alejandría, San Hipólito, San Dionisio, San Basilio, seguimos con la doxología, otros escritos, patrísticos, la doctrina de la trinidad, es una enseñanza, formalmente, en todo el escrito, esclesiástico, entre los apologistas, podemos mencionar, San Justino, Anatágora, verdad, y luego, y dice que, por último, nos dice, que los cristianos, son conducidos, a la vida futura, por una única, el conocimiento de Dios, y su logo, y ahí está la contraposición, y las enseñanzas heréticas, donde también cuestionan, y todo esto, usted puede corroborarlo, esta falsa doctrina, se proyectó progresivamente, en el catolicismo, en los concilios de Nicea, en el 325, y en el concilio de Constantinopla, en el 381, el concilio de Nicea, los obispos influenciados, por el emperador pagano, Constantino, decidieron sobre la naturaleza, del salvador, pero no en el papel, del espíritu santo, si la trinidad, hubiera sido claramente, verdad, bíblica, no debía haberla puesto, desde el principio, entonces, en el año 385, en el concilio de Constantinopla, el concilio acordó, en colocar al espíritu santo, en el mismo nivel, del creador, y del salvador, así por primera vez, empezó a perfilarse, la enseñanza trinitaria, en la cristiandad, sin embargo, ni siquiera, después del concilio, llegó la trinidad, a ser un credo, extensamente aceptado, cuando usted lee el credo, usted se da cuenta, creo en esto, creo en lo otro, creo en esto, que eso, paganismo, continuamos aquí, muchos creyentes, escuche bien, muchos creyentes, que se oponían, a la doctrina, de la trinidad, por eso eran víctimas, de tortura, violenta persecución, y asesinato, por parte, de la iglesia, pagana, negar la trinidad, era un pecado capital, a mediados del siglo XVI, y no tan solamente, negar la trinidad, negar y cuestionar, cualquier planteamiento, de la iglesia pagana, era un pecado, la última persona, ejecutada, por ser el eje, fue en Gran Bretaña, en el 1697, y fue un estudiante, escocés, de la universidad de Edimburgo, Tomás Ayquendeje, quien fue denunciado, ante las autoridades, por su compañero estudioso, por negar la trinidad, se puede imaginar esto, hermanos, que una persona, fuera asesinada, por no aceptar la trinidad, ese es el Elohim, que ustedes creen, ese es el Dios, que ustedes creen, de matar gente, de asesinar gente, de fusilar gente, como piensan ustedes, que Elohim, vio estos crímenes, estas atrocidades, por más de 400 años, a través de los clérigos trinitarios, ese es un fantasma, que persigue el popularismo religioso, que no se lo puede quitar, ni con lejía, y por eso vemos los estragos, que está pasando, y como está, los quisiales del paganismo, en este tiempo, se están moviendo, ¿sabe por qué? porque el tiempo, de la restauración, ha llegado, y la mentira, tiene que ser descubierta, Yeshua expresó, ustedes adoran, lo que no conocen, nosotros adoramos, lo que conocemos, porque la salvación, viene de los judíos, búsquelo en cualquier traducción, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 22, los detalles, más importantes, para resaltar este versículo, Yeshua, dijo que los judíos, adoraban lo que conocían, es porque ellos, conocían, por medio de las escrituras, muy bien a Elohim, es posible decir, que conocemos a Elohim, cuando creemos en una doctrina, que la Biblia no enseña, es más aún, cuando decimos, que Elohim, es un misterio inexplicable, la salvación, viene de los judíos, dice ese versículo, pero los judíos, eran estrictamente, unitarios, por eso, el Shema, oye Israel, Yahweh no es Elohim, Yahweh, uno es, por eso, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ejá, Baruch, en que vos maljuto, Leolán Baet, los judíos, sabían perfectamente, que Yahweh, era uno, Yeshua, nunca dijo, mi padre y yo somos diferentes, al contrario, el dijo, mi padre y yo somos uno, pero no dijo, el Espíritu Santo, es la tercera persona, en esto consiste, en que Yahshua, gobernará las naciones, Yahweh gobernará el mundo, y nosotros seremos, Kohanim, y Levitas, en ese reinado, no hay tres divinidades, oiga bien, eso es una falsedad, Yahshua, es el enviado de Elohim, con una autoridad delegada, del padre, pero nunca dijo, yo soy el padre, Yahshua, nunca dijo eso, Yahshua dijo, mi padre y yo somos uno, y no es lo mismo, que decir, yo soy el padre, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al padre, porque era la representación, de su padre, y no había necesidad, de demostrarlo, por eso Yahshua, es el enviado a las naciones, y la gente tiene que conocer eso, por eso, el que se bautizó, en el nombre del padre, del hijo del Espíritu Santo, está sancochao, oiga bien, sancochao, está sancochao, tiene que hacerte vilá, ¿cómo? si, búsquelo en la escritura, por eso es que usted ve, tantos problemas, en este tiempo, tanta diversidad, de opiniones, tanta diversidad, de comentarios, tanta gente hablando, tanta cosa diferente, vayan a ver, donde está la fuente, por eso fue que, el antisemita Lutero, dijo, los judíos beben de la fuente, los griegos beben del río, y los gentiles de donde aparezca, deje de beber del río, y deje de beber, de donde aparezca, y beba de la fuente, que es la Torah, y venga, a escudriñar la escritura, y el trasfondo, hebreo, para que usted vea, cuál es el miedo de estudiar, dígame, cuál es el miedo, que la gente tiene, de estudiar las raíces, los libros muerden, los libros muerden, a ver, lo que pasa, que la teología, no se puede cuestionar, venga con su teología, venga con su escritura, valeriana, y vámonos a sentar, sobre la mesa del diálogo, a ver si es verdad, que esto es una falsa doctrina, ¿por qué no vienen? ¿sabe por qué? porque la verdad, es irrefutable, y a mucha gente, no le gusta que le cuestionen, a mí, cuestioneme, pregúnteme lo que usted quiera, que si yo, en proporción al conocimiento, que el Padre me haya dado, yo se lo contesto, si no, pregunto más para adelante, porque detrás de mí, hay gente que sabe mucho más que yo, yo solamente soy, mire, uno de los más, de los tantos pequeñitos, que hay en el mundo, que está enseñando Torah, en la semana que entra, me llegan cinco, cinco milagros de Rashid, uno de los comentaristas, más tremendo, del pensamiento judío, porque, yo no me la, yo no me creo, que me la sé toda, no, yo no me la creo saber toda, no, falso, mientras estemos viviendo, en este mundo, tenemos que seguir, buscando conocimiento, ahora, lo que yo no hago, es encerrarme, en un conocimiento, y decir, ya esta es la verdad, esto es lo último, no, vamos a analizar, y a reflexionar, a ver si es verdad, como muchos que dicen por ahí, nosotros somos los salvos, nosotros somos los 144 mil, pero cuanta cosa, pero que loco está la gente, pero que loco, por ahí en una balsa de gente, hablando cosas, y no se le puede cuestionar tampoco, vamos a tirarnos, sobre la mesa del diálogo, y vamos a agarrar una escritura, a ver, si es verdad, y vamos a analizar, a ver, entonces, para ir terminando, le voy a dejar estos versículos, mire, Mateo 22, 37, del trasfondo hebreo, y le dijo, amarás a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, Marco 12, 29, Yeshua respondió, el más importante, escucha a Israel, Yahweh no es tu Elohim, Yahweh uno es, Marco 12, 30, amarás a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza, Lucas 10, 27, respondió él, y dijo, amarás a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, Romanos 3, 30, atención, aquellos que andan diciendo, que Shaul dijo, y que Pablo dijo, mire lo que dije Pablo, Romanos 30, 3, 30, porque la verdad, en Elohim, es uno, mire lo que dice, Romanos 3, 30, porque en verdad, Elohim es uno, el cual justificará, en virtud de la fe, a los circuncisos, y por medio de la fe, a los incircuncisos, oye, lo que él explica ahí, vamos a continuar, primera de Corintios 8, 4, por lo tanto, en cuanto a comer de los sacrificados, a los ídolos, sabemos que un ídolo, no es nada, en el mundo, y que no hay, sino un solo Elohim, quien, Yahweh, primera de Corintios 8, 6, sin embargo, para nosotros, hay un solo Elohim, el Padre, de quien procede, todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Yahweh, Yeshua, por quien, todas las cosas, y por medio del cual, existimos nosotros, Efesios 4, 6, y un solo Elohim, y Padre de todo, que está sobre todo, por todos, y en todo, no dijo que se divide, en tres, ahí, Santiago 2, 19, tú crees que Elohim, es uno, haces bien, también los demonios, creen y tiemblan, pero muchos ignorantes, no, los demonios tiemblan, pero los ignorantes, no, Deuteronomio 4, 35, a ti, fue mostrado, para que supiera, que Yahweh, es el Elohim, ningún otro, hay fuera de él, Deuteronomio 4, 39, por lo tanto, reconocemos hoy, reflexiona en tu corazón, que Yahweh, es Elohim, arriba en los cielos, y abajo en la tierra, no hay otro, a Deuteronomio, 4, 39, ¿cómo es posible, que mucha gente, puedan decirme hermano, que todo esto, está abrogado, y que ya no sirve, vamos a continuar, porque yo soy, Elohim, y no hay más, Isaías 45, 22, porque yo soy, Elohim, Isaías 46, 9, ¿cuál es el primer, mandamiento de todo? Yeshua le respondió, el primer, mandamiento de todo es, oye Israel, Yahweh, no es Elohim, Yahweh, uno es, Marco 12, 29, porque Elohim, es uno, Romano 3, 30, y el mediador, no solo es de un solo, pero Elohim, es uno, oiga bien, Gálatas 3, 20, Yeshua, es el mediador de muchos, pero Yahweh, es el único Elohim, mire lo que dice, Jacob, Santiago, tú crees que Elohim, es uno, bien hace, también los demonios, creen y tiemblan, Yahweh, es uno, y único, Shema Israel, Yahweh, nuestro poderoso, Yahweh uno es, llamarás, a Yahweh tu poderoso, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder, y con esta palabra, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, Deuteronomio 6, 4, eso fue escrito, hace más de 4 mil años, y si usted vuelve, y lee ese versículo, hoy en día, dice, este es el mandamiento, que yo te mando hoy, y en el siglo 16, cuando se leía, este es el mandamiento, que yo te mando hoy, y en el siglo 18, este es el mandamiento, que yo te mando hoy, y en el siglo 19, y en el siglo 20, y en el siglo 21, y en el siglo 22, y en el siglo 23, y por toda la eternidad, Yahweh es, uno, de modo, que yo no sé, de que otra forma, usted quiere que yo le demuestre, que tiene que dejar de creer, en la Santa Trinidad, eso es pagano, cada vez que usted invoca, la Santa Trinidad, usted está llamando demonios, sobre usted, usted sabía eso, porque esto es una, esto es una invocación, a demonios ancestrales, por eso a la gente, no se le quitan los problemas, hoy en día, deje de estar leyendo la palabra, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, eso es triada, eso es Trinidad pagana, restáurese, busque, la verdad, de las escrituras, la ciencia, en la ciencia, no hay verdad absoluta, eso es verdad, la ciencia, no hay verdad absoluta, ahora, en la escritura, en la Torah, Yahshua dijo, tu palabra, es verdad, Yahshua dijo, conocerán la verdad, y la verdad que, te hará libre, cuál verdad, la filosófica, la científica, no, cuál verdad, esta, la verdad de la Torah, la verdad de la Torah, la que fue dada, hace mucho tiempo, al pueblo, entonces, yo le invito, a que usted, siga escudriñando, este estudio, lo voy a subir a YouTube, y ya a partir de mañana, analícelo, estudielo, busque, la contraposición, busquele la quinta pata al gato, a este estudio, y mándeme, un correo, a ricardomoj7, arroba yahoo.com, contradígame, dígame que eso es falso, dígame que es un invento mío, dígame que ha sido una mala interpretación, contradígame esto, pero hágalo con argumento válido, basándose en el texto hebreo, a que nadie se anima, pues le dejo ahí la invitación, así es que, ya hemos terminado, y yo espero que este mensaje, haya llegado a mucha gente, que me está escuchando, y que mucha gente, siga conociendo, la restauración de todas las cosas, para que entienda, verdad, que, realmente, la verdad es irrefutable, dice por aquí varón, hable más fuerte, que el ojín está, con usted, y el que lo defiende, y yo estoy con usted, así hay muchísima gente, aquí, así es que, esto no es cuestión de saber, quien tiene la razón, aquí es lo único que tiene la razón, es la Torah, y Yahshua dijo, Mateo, Juan capítulo 5, verso 89, escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna, ¿cuál escritura? las epístolas de Pablo, el griego, el que mucha gente, se ha inventado hoy, ¿cuál? ¿dónde estaban las iglesias de Pablo? ¿dónde estaban? ¿dónde estaban los cristianos? cuando Yahshua dijo eso, ¿ah? Yahshua dijo, escudriñen el Taná, porque ahí está la escritura, por eso el paganismo dijo, esto es viejo, el viejo testamento, y el nuevo testamento, ah sí, el viejo testamento, ¿y por qué no saca los diemos de ahí también? eso está en el viejo, ¿eh? las ofrendas están en el viejo, ¿y por qué nada más te gusta eso? nada más te gusta eso, para sacarle plata a la gente, ¿ah? y andar con una vila por ahí, engañando a la gente, ¿ah? y usted se cree que el padre, no va a llamar a cuenta, a mucha gente que está enseñando falsedades, muchos se condenaron, por esto, se van a seguir condenando, si no cambian, y se van a condenar, y prepárense, los que están enseñando, esta falsedad, que saben que, que no es verdad, van a tener que dar cuenta, por toda la gente que se está perdiendo, en esa mentira, y Yahweh, ha de sacar a sus escogidos, así sea de la paila del infierno, donde se encuentren, por eso hay un mover en la restauración, ¿ah? por eso yo le digo, en tiempo de la santa adquisición, hace tiempo que mi cabeza, ya hubiese estado en el suelo, rodando, y de mí no existiera, ni la memoria, ¿ah? y todos, y todos los talmidinos, hubiesen sido dispersos, pero no estamos, en la santa adquisición, y yo estoy dispuesto, si es posible, a te entregar mi vida, porque si mucho lo hicieron, en el pasado, yo también lo hago, en este tiempo, y mucho detrás de mí, lo hay también, entonces, el mensaje final, es, con todo el amor, sobre aquel, que usted dice, amar, y anhela entrar, en sus moradas, ubíquese, y mire bien, que es lo que le han enseñado, para que usted, de luego, no se tope con sorpresa, ¿por qué? porque esto no es un invento, analice esto, ¿ah? estudielo, para que usted, entienda, cómo son las cosas, así es que, que el eterno, le bendiga mucho, que el eterno, le guarde, yo soy su amigo, y hermano, Ricardo Mojica, vivo aquí, en Higüey, mucha gente sabe, donde yo vivo, sabe mi número de teléfono, ponme el número de teléfono ahí, 809-671-2593, mi correo, ricardomoj7, arroba yahoo.com, pregúnteme, cuestioneme, vaya, visítenme, a la congregación, los sábados, a las cuatro de la tarde, lleve su, todas sus preguntas, ¿ah? que el eterno, en este tiempo, le ha acogido, con retaurar a la gente, nuestro trabajo, hermano, es, que usted, aprenda, a ser reflexivo, y que usted, aprenda, hermano, a escuchar, ¿ah? yo le, yo le, yo le hago, una recomendación, a cada creyente, de esta comunidad de Higüey, a todos, mire, búsquese, cuando usted vaya, para una congregación, a escuchar un mensaje, que otro está diciendo, búsquese un cuadernito, así como este, mire, búsquese un lapicero, y no se deje llevar, de la emoción, del, no, 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 eso tiene su momento, y usted va a agarrar, un cuadernito, y enciendo cosas, que usted no entienda, usted lo escribe, usted lo escribe, lo escribe, cada cosa, que usted vea chocante, búsquelo, escríbalo, y luego, cuando se acabe, el mensaje, usted va, donde el que disertó, el mensaje, y le pregunte, dígame esto, contépteme esta pregunta, que yo le voy a hacer, y usted verá, que así se va a acabar el relajo, de la manipulación, sabe por qué, en Centro y Suramérica, la gente entiende tanto, porque la gente, escucha, y después, alaba, como dicen, aquí no, aquí primero alaban, y después, escuchan si sobra, y como tuvo ese mensaje, uy, ese mensaje tuvo, un mensaje de fuego, y como se llamaba el tema, yo no sé, pero estaba, mira, uy, ahí había un fuego, uy, yo me ingrifaba, y mira como me ingrifaba, y como se llamaba el tema, yo no sé, yo no me acuerdo, y el texto donde leyeron, tampoco sé, pero yo solo sé que, fuego, hermano, eso es lo que tiene la gente así, analfabetismo religioso, escuche, oiga bien, no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo, verdad, ver que mirar, usted escucha, verdad, usted oye, porque usted no es sordo, pero usted escucha cuando presta atención, no es lo mismo, ver que mirar, usted ve, porque usted no es ciego, ahora, usted mira, cuando usted pone atención con su cerebro, y pone ahí, ah, entonces todo esto, vuelvo y le repito, todo esto que yo tengo aquí, yo se lo puedo mandar a quien sea, mire, usted lo analiza, usted lo sintetiza, usted lo cuestiona, usted hágase pregunta, investigue, haga todo lo que usted quiera, y entonces, usted lo confronta con la escritura hebrea, en el contexto hebreo, a ver si es verdad, porque aquí no se trata de quien tiene la razón, se trata de las almas, y yo amo las almas, y por eso el Padre me ha levantado en este pueblo, para anunciar la restauración de todas las cosas, así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, Padre, en el nombre de Yeshua, te presentamos todos esos creyentes que han estado ahí, mire esa persona que tiene problemas con su matrimonio, en este momento yo te pido que la restauración entre a su vida, Padre, y que tú puedas tratar con ella, en el nombre de Yeshua, Abino Malqueinu sigue obrando de forma especial, en todos los corazones de este pueblo, y que sigan conectados, Padre, a la restauración, porque tú mismo fuiste el que dijiste, que iba a restaurar todas las cosas, y que iba a buscar, todo lo que se había perdido, en el nombre de Yeshua, Abino Malqueinu, te damos toda rabá en este día, y te pedimos que nos proteja, y nos ayude a seguir adelante, porque solo tenemos compromiso contigo, y con tu Torah, y con ese pueblo, Padre, que se pierde en lo que es la ignorancia, toda esta obra es tuya, Abino Malqueinu, y si tú has dado la orden de que todas las cosas se restauren, serán restauradas, en el nombre de Yeshua, Amashia, Amén, Amén, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, Shalom Ubrahat, y hasta una próxima ocasión. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón, presentó su programa, Regresando a tus raíces, si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono, 809-671-2593, o escríbanos a ricardomoj7, arroba yahoo.com, y güey, República Dominicana, que el Eterno le bendiga, en el nombre de Yeshua su Hijo.